Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo envío de las noticias matutinas. Vamos a ver cuáles son las principales novedades del inicio de la semana para tener una idea de cómo operarán los mercados durante el día de hoy. Primero hagamos un vistazo a lo que será el calendario económico referido al día de hoy, 21 de marzo. Primero, datos importantes referidos al sector inmobiliario de Estados Unidos, referidos a la venta de viviendas existentes. Esto es importante para analizar cómo se mueve el stock de viviendas, que seguramente es de gran influencia en el rubro de la construcción. Cuanto más se releguen o más se demoren las ventas de stock, sin duda la motivación de los constructores va a ir en detrimento de este indicador. Por otro lado, a las 15 horas habrá un discurso de Trillet, el titular del Banco Central Europeo, lo cual seguramente el euro tenga un movimiento en relación a los dichos de Trillet. Así que habrá que tener un ojo puesto en Europa a las 15 horas locales. Bueno, ya ha sido publicado el índice de precios de viviendas de Rightmove. Primero, una variación menor al punto porcentual. Vamos a ver esto cómo pega en el mercado inglés, digamos, del sector inmobiliario. Pero bueno, recordamos que siempre el que más seguimos, al menos nosotros, es lo referido al mercado estadounidense. Vamos ahora a ver cómo operó el mercado asiático con un protagonista, el mercado japonés, que hoy no opera debido a un día festivo. Así que bueno, digamos, si bien hubo movimientos, como vamos a ver a continuación, sin duda el principal jugador, dada la coyuntura asiática, hoy estará fuera del tablero. Lo cual va a generar expectativas para el día de mañana. Vamos entonces a ver lo que es el mercado de Hong Kong. El índice Hang Seng está 1.73% al alza. Lo mismo con el Shanghai Composite, marginalmente al alza, un 0.08%. De todos modos, en general, se mantuvieron los números verdes, tanto por ejemplo en Taiwán como en Corea del Sur y Australia. Así que bueno, en este sentido, habrá que esperar al día de mañana con la bolsa japonesa abierta como para ver cómo se mueve el mercado asiático con los principales ruidos provenientes de Japón y la crisis en relación a cualquier problema que surja relacionado a las plantas nucleares. Que bueno, si bien las últimas noticias son buenas, habrá que ver cómo se sigue manejando el humor de los inversores en base a esta problemática. Vamos a ver, por otro lado, cómo operan el mercado europeo. Particularmente al CISTA, entre un 2% el DAX alemán, 1.22% el indicador de Londres, el conglomerado europeo un 1.6% prácticamente. Sin duda las noticias son buenas, motivadas en par de estas subas tan protagonizadas por las acciones del Deutsche Telekom, básicamente por el anuncio de la venta de T-Mobile, es la empresa que opera en Estados Unidos, de la empresa alemana. ALA se iniciarían gestiones de venta en conjunto con AT&T. En este sentido vamos a ver cómo operan las acciones protagonistas en esta negociación. Por el lado del Deutsche Telekom, en Europa está teniendo una alza del 13.76%, sin duda una muy buena estrategia de compra previa a los tenedores de esta acción. Por el lado de AT&T, en Estados Unidos, en el pre-market estamos viendo una suba del 5.76%. Veremos cómo sigue esta suba, si corrige o continúa el CISTA, una vez que se abra el mercado a las 10.30 horas locales. Por otro lado vamos a ver otro papel de sumo de interés para nosotros, este NARIS en Milán está experimentando una suba del 1.13%. Veremos también si esto repercute tanto en el mercado local como en el mercado de Estados Unidos. Básicamente referido al mercado internacional o a la política internacional, los principales ruidos van a venir de Libia. Se han incrementado los hechos de violencia durante el fin de semana con un ataque directo del gobierno francés, estadounidense y del Reino Unido. Veremos cómo continúa este conflicto y cómo repercute esto en los mercados, principalmente en los futuros del petróleo. Durante el día de hoy, en lo que se refiere al mercado local, luego de haberse anulado el paro convocado el día viernes por Moyano, la principal noticia pasa por las elecciones en Chubut. Sin duda, haber ganado por tan poco margen por parte de Das Neves, hace dudar de su potencial candidatura a presidente. En lo profesional creo que, si bien él había dicho que si perdían no se presentaba, creo que está haber ganado por esta ínfima diferencia. A fines de cuentas, tiene un mismo efecto que haber perdido, a lo que el apoyo, el delta del apoyo es muy bajo. Veremos qué decisión se toma y cómo repercute esto en cualquier tipo de alianza política. Bueno, en cuanto al mercado local, no vamos a tener grandes noticias. El humor vendrá, obviamente, por cómo se mueva el mercado de Estados Unidos, cómo cierra el europeo. Recordamos que es una semana corta en nuestro país, por lo cual sugerimos tomar posiciones cortas, tal vez no quedarse comprado durante el fin de semana largo, dado que cualquier ruido externo nos va a tener presos sin poder hacer movimientos en nuestro portafolio. En ese sentido, creo que hoy puede haber buenas posiciones en el sector petrolero, por ejemplo con APBR, pero siempre teniendo en mente salir a tiempo, tal vez el día miércoles desarmar posiciones y quedarnos líquidos a la espera de la nueva semana a partir del lunes próximo. Bueno, esto ha sido todo. Espero que tengan un buen día y una buena rueda. Hasta luego.